de nuestra república y nuestras libertades. Por CX treinta, Radio Nacional, preguntamos, investigamos y analizamos lo que pasa en nuestro país. Queremos saber en dónde estamos. Nuestra soberanía democrática está al mejor posturo globalista. Libertas Uruguay te propone defenderla. www.libertas.uy En dónde estamos. De lunes a viernes, a partir de las diez AM, guión y conducción, Rubén Mullano. Buen día, República Oriental del Uruguay, espero te encuentres bien, espero que estés atenta a lo que venimos hoy a conversar, a compartir contigo precisamente, es decir, con todos los queridísimos oyentes, seguidores del programa, no solo del país, sino también del continente, porque en definitiva acá lo que hacemos es tratar distintos temas desde el punto de vista periodístico, desde una perspectiva periodística de análisis, que hacen a la reflexión y que hacen también a la propuesta de una defensa por los valores que implican en sí mismos los regímenes de gobierno como una democracia y la república y el estado de derecho. Tres aspectos fundamentales que no estuvieron perfectamente combinados en esa campaña electoral en la república argentina. Esto, claro, lo estoy diciendo ahora, después de transcurrida esa campaña, a la cual le queda aún la última etapa, el balotaje, el balotaje, como escriben los argentinos y acá también, con J, balotaje, con doble L y G, en francés, el balotaje. Esa segunda vuelta es directamente ya elegir el presidente. Acá pasa algo muy similar, si bien hay cambios en cuanto a los guarismos que se requieren para llegar a esa presidencia. Ayer, por ejemplo, esto es periodismo de datos, ¿no? Si, por ejemplo, Sergio Massa hubiera llegado al 40 por ciento, era presidente de los argentinos. Quedó en un 36. Acá está la la cifra final que publica el observador hoy. Yo ayer cuando miraba todos los reportes en la nación, en en TN, estaba, llegué hasta el escrutinio a noventa y ocho coma tanto por ciento a nivel nacional y estaban en treinta y seis y pico y treinta con poco. Bueno, Sergio Massa quedó con el treinta y seis coma cincuenta y dos por ciento y Javier Milley, el líder de los libertarios de la Libertad Avanza, con el treinta coma siete por ciento. Treinta y seis con cincuenta y dos contra el treinta coma siete por ciento. Evidentemente, Milley no no rescató más votos, es decir, se se queda muy claro en esta en este resultado que en el voto de las PASO de aquellas primarias era el techo de Milley. Fue lo que logró conquistar. Y creo yo que con el diario del lunes, literalmente hablando, con el diario del observador ahora, con todas las noticias que estamos recibiendo, con todo lo que vimos ayer, podemos hoy escribir el diario del lunes. Y con el diario del lunes, yo puedo decirles que evalúo en mi análisis, que no estuvo bien articulada la propuesta, el enunciado político, que se dujera a un espectro mayor respecto a esa necesidad de cambio. Esa necesaria etapa de cambio que requiere la República Argentina y salir de ese modelo, ya no solo kirchnerista, sino un modelo peronista, kirchnerista, que se combinó, se introduce en un modelo que va hegemonizándose en el continente, que es el modelo que instala el Foro de San Pablo, que es un modelo de gobiernos populistas que rompen abiertamente con las tradiciones democráticas republicanas de nuestros países y rompen desde lo legislativo, rompen desde la estructura que hacen del Estado. Esa estructura legislativa deficiente, exprofeso, desconocedora de la Constitución de la República, porque les pasa lo mismo, es el mismo modelo, con una andanada de creación de ministerios, ministerios vinculados al género. Ustedes ayer habrán visto que todo el equipo de Massa y el propio Sergio Massa hablan en lenguaje inclusivo. Muchos dirán, dos puntos, un asco, un asco. Y bueno, es más de lo mismo, pero ahora desde el masismo incrustado en ese proceso mediático, de un gran aparato mediático que tiene el oficialismo, que lo desplegaron al máximo porque salió el mensaje de Sergio Massa, inclusive de los dirigentes del propio justicialismo, líderes a excepción, por supuesto, de la bruja de Narnia, que trató de desmarcarse, inclusive en ingunear a Sergio Massa, bueno, plantearon una campaña agresiva, todos los gobernadores, salieron los gobernadores a trabajar fuertemente en todos sus feudos y se montó todo el aparato mediático político del oficialismo y así todos los medios de prensa que tienen cooptados al servicio también del oficialismo. Eso por un lado. Por otro lado, la oposición que sumando los votos de Juntos por el Cambio, liderados en este caso por Patricia Bullrich, dieron un 23 y pico, quedó ahí también congelada, bajó, descendió, lo cual indica, a mí al menos, me lleva rápidamente a pensar, y es evidente que es así, que los votos de la RETA muchos no estuvieron. ¿Se dan cuenta lo que veníamos diciendo? Esa división interna, esos perfiles distintos, el perfil que plantea Patricia Bullrich es el perfil que los argentinos llaman de los halcones de ese movimiento, que plantean cambios más profundos, más radicales en cuanto a la reconstrucción de la República Argentina como república, de apelar a cambios legislativos que se compadezcan con la Constitución, reordenar la casa, y por supuesto que en línea económica, en una línea económica bastante similar a la de mi ley, bastante similar, es decir, una línea pro mercado, pero con un mayor equilibrio, mercado y Estado. No lo supo tampoco articular Patricia Bullrich, evidentemente una mujer que carece de gracia y de talento en la retórica política. No tiene esa capacidad natural de la desenvoltura del relato en tanto tenga esas condiciones de versatilidad, de ser un relato abarcativo de distintos temas con fluidez, es decir, un relato o un enunciado argumentativo, analítico, descriptivo de la situación. Argumentativo de lo que hay que hacer por lo que no se hizo o lo que se hizo mal. Analítico respecto a cómo hacer todo eso que hay que hacer y desmontar lo que se hizo mal. Descriptivo en cuanto a describir el estado de situación que tiene Argentina y el estado de situación que se proyecta, si esto continúa así, si no se cambia el modelo político, este modelo llamado populista, en definitivo un modelo socialista hacia las bases sociales, un estado de planes que tiene la friolera de 18 millones de argentinos que dependen del Estado. 18 millones de argentinos que dependen del Estado por ese Estado prevendario y asistencialista creado por ese modelo socialista en esa hibridación de ese nuevo socialismo, altamente confiscatorio desde lo impositivo, con una presión fiscal muy alta, con un default a su vez, este, coyunturalmente establecido, pero que a su vez proviene de las mismas políticas del deterioro económico, con el saqueo que le hicieron al Estado argentino, sumándose un robo enorme de una organización para delinquir que lideró, lideró el matrimonio Kirchner, evidentemente todo eso no se articuló bien en una propuesta que incluso tendría que haber sido articulada entre las dos fuerzas que representaban esa disconformidad y ese 54% de argentinos que votaron por un cambio, porque esa es la realidad, pero el arco, el arco electoral quedó partido en tres, está en tres partes, por lo tanto las matemáticas son exactas, te están diciendo que el 54, tanto por ciento de los argentinos quieren imperiosamente cambiar, se quieren ir de este modelo desastroso, tiránico, empobrecedor, pero no pudieron hacerlo porque las propuestas a nivel de los lemas, a nivel electoral, oficialmente desde la ley electoral, están partidas en tres, se postularon por separado. Por supuesto la oficialista que adquiere ese 36% en una remontada de casi 15 puntos respecto a las elecciones primarias, que ya queda claro que son otra cosa y que no siempre marcan la tendencia, como se confundieron los libertarios, por ejemplo, que se habían envalentonado y decían que iban a llegar al 41 o 42% y ganar la primera vuelta. Bueno, esto demostró que están clavaditos en el 30%, es decir, no han logrado un voto más respecto a las primarias, ahí sí se da la tendencia, bien definida, bien de laboratorio, y no en los otros dos casos, que se le complicó a Patricia Bullrich, tuvo una pésima elección, quedó tercera con 23 puntos y poco, y Sergio Massa, que fue exitoso a nivel de la elección, con un 36 y pico. Por lo tanto está más cerca, en esta segunda vuelta Massa, de llegar a la presidencia que Javier Milei. En ese mensaje que tiene que ser seductor para la población, Máxime en un país grande, en un país que tiene casi 50 millones de habitantes, en un país con generaciones muy deterioradas culturalmente, intelectualmente, socioeconómicamente, todo eso junto en un profundo deterioro de millones y millones de argentinos, convirtiendo a esa sociedad argentina que pudo haber sido una sociedad de país desarrollado según aquel modelo liberal que plantea la constitución de Juan Bautista Alberti y que se realizó, se comprobó durante el siglo XIX a las primeras décadas del siglo XX, hasta la llegada a la década del 30, 30 y pico, y que luego va a ser tomado ya en la década del 40 por el peronismo, arrebatándole ese proceso de república, bien constituida, consolidada como una sociedad de trabajo, de productividad, que iba camino al desarrollo con una muy buena universidad que tenía los mejores galardones en américa latina y también en el mundo colocándola en el octavo puesto mundial todo eso se desmoronó con un régimen que apela en lo social al socialismo y que apela en la cúpula del poder al fascismo, al autoritarismo fascista, eso fue el peronismo, ese híbrido, el peronismo no deja de ser un híbrido y si bien como dijo Mujica, el peronismo vive, siempre está vivo, es un organismo vivo, es un organismo vivo que tiene esa combinación, esa hibridez, si vos desglosás el análisis, porque en definitiva hablar de peronismo, hablar de vallismo, es hablar de nada, es hablar de un proceso histórico muy puntual dentro de un país, pero qué características políticas tiene ese fenómeno, qué características de lineamientos económicos, de estructura social, qué lineamiento tiene ese movimiento político respecto a la obediencia de la constitución, a ceñirse a los principios constitucionales, que es en definitiva el diseño madre para construir la casa, bueno, eso te va a indicar que en qué taxonomía política, económica, social está ese movimiento, importa más que el nombre, y el peronismo ha sido siempre un movimiento hacia el socialismo, socializar, y a su vez de capitalismo prebendario, las dos cosas mezcla, mezcla un capitalismo de amigos, un capitalismo prebendario, corrupto, un capitalismo agarrado del estado, que es el capitalismo del poder político, muy parecido al capitalismo de estado que hace el socialismo soviético, muy parecido, y el capitalismo de estado que hizo Mussolini, trae inclusive la carta de laboro de Mussolini, y la instala en el régimen del colectivismo corporativo de los sindicatos. Esas famosas centrales sindicales, como la CGT, y las otras centrales, son el mismo modelo que tiene Uruguay, con el PICNT, al cual algunos le dicen, combinándolo, no sé por qué, FAPIT. Acá le decimos PIT-CNT-FA. El FAPIT será para diferenciarse de lo que nosotros decimos acá. Porque qué casualidad que cuando empezamos a decir PIT-CNT-FA, empezó a salir lo del FAPIT. Será que habrá PIT capaz que lo fundó, y no sé, yo no sabía. Porque PIT es el plenario intrasindical de trabajadores, que fue la última época, ya en dictadura, cuando se arma. Pero antes era la CNT, después lo funden en CNT y PIT, que quedó PIT-CNT. Es el PIT-CNT. Entonces PIT-CNT-FA, que es el sindicalismo estructural, también convenido desde aquella presidencia de Julio María Zeguinetti, que proviene del vallismo, que tiene mucho de esto que hablamos, es prácticamente lo mismo. Es decir, es el socialismo hacia el modelo económico y social de un super estatismo muy fuerte, muy intervencionista. El Estado está en todas las cosas. Un Estado tutor, un Estado tuitivo, que pensó José Valle y Ordóñez, con aquellos bartoleados pensamientos que traía de Europa. Seducido, encantado, por aquel fenómeno europeo que estaba en boga, que era aquella internacional socialista que hablaba del Estado del Bienestar, la socialdemocracia, el Estado social derecho, para tratar de poner un dique de contención a la embestida fortísima del marxismo-leninismo. Pues bien, más bien fue un caldo de cultivo, quedó en un híbrido todo eso, de modelos más socialistas que modelos liberales. De todo eso se tendría que haber hablado, bajándolo a tierra, simplificándolo, siendo sencillo y articulando una propuesta unitaria, aunque aparecieran separados en las elecciones, entre Juntos por el Cambio y el movimiento de Milley, la libertad de avanza. Porque en definitiva es el movimiento unipersonal de Milley. Porque si ustedes ven, todo fue Milley, 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 durante años, Milley en la campaña, Milley en las PASO, Milley en esta primera vuelta. Pero la gente conocía poco de su equipo. Apenas salió la doctora Vizarroel a hablar ciertas cosas interesantes, pero muy apagada, muy a la sombra de él, y prácticamente es la figura unipersonal de Milley que cuando se calienta se va, golpea las mesas, se levanta los gritos y se va. Todo eso no cayó bien. A su vez terminaron con la locura del hipermercado. La propuesta de Milley fue en contenidos muy interesante, muy compartible en el laboratorio económico, en la teoría económica, pero se agotó en eso. Y al agotarse en una teoría económica del mercado, se agotó precisamente en el economicismo, más que en la economía. Y tendría que haber hablado de economía política. Y para hablar de economía política, hay que tener presente que tiene que estar tan protagónico el enunciado, el relato del Estado de Derecho, del Estado de Derecho que hay que recuperar, lo que hay que legislar, el orden jurídico, cómo funciona. Entonces tendrían que haber enunciado las tácticas y las estrategias para llevar adelante una transformación, como dice él, una transformación revolucionaria liberal. Pero esa transformación revolucionaria liberal entró a sonar en ese pueblo como un mero economicismo de mercado, con el dios mercado que se va a encargar de todo, como la antítesis del Estado. Terminó prácticamente el pueblo argentino convencido que era un peligro porque estaban ante una figura que es anti-Estado, con un antecedente personal que es histórico y hay que tomar en cuenta. Él proviene de los ácratas, de los anarquistas. Y eso aún lo tiene. Si bien ya moderado, entendió que es el Estado, entendió que él no está contra el sistema de Estado, pero en su retórica se sigue destilando la retórica economicista pro-capitalismo del anarquismo capitalista, que son los mini-arquistas. Son los que pretenden una etapa de un mínimo Estado mínimo para que después desaparezcan. Tienen un punto de contacto con los comunistas, excepto de que son capitalistas. Este tipo de anarquistas. Hay otros anarquistas que son socialistas, pero tienen en común los anarquistas que no creen en el Estado. Eso se notó en la retórica de Milley. Y esa agresividad y ese discurso orgánico, dogmático, contra la casta política, significa un discurso anti-sistema político. Y ese discurso anti-sistema político a él lo encorsetó en ese dogma, lo encapsuló en ese dogma y se hizo a su vez víctima de su propio dogma retórico, que logró de todas maneras conquistar un 30% del electorado, que es el electorado joven, que está muy estratificado etariamente el voto de Milley. Tiene una estratificación etaria que puede ir de los 16 a los 42 años, que son nada más y nada menos que el 45% del electorado. De ese 45% el cooptó un 30% y no va a captar más. Ya la propuesta de Milley está encerrada sobre sí misma y no seduce al resto de la población. No abrió el abanico de argumentos, es decir, ser argumentativo, explicativo, analítico y descriptivo para decir, no, pero también tenemos que recomponer el Estado de Derecho, tenemos que hacerlo de esta manera, hay que conseguir acuerdos, tenemos que tener mayorías en el Congreso, porque estas leyes requieren mayorías especiales o calificadas, estas otras alcanza con no tener mayorías, pero tenemos que hacer una reforma profunda del Estado en lo institucional, en el funcionamiento del mismo, en un conjunto de leyes que nos permitan calidad de vida, leyes en lo financiero, leyes en lo tributario, leyes en lo laboral, etcétera, etcétera. Y de todo eso no se escuchó nada desde el movimiento Javier Milley, simplemente hablar de economía. Es muy lindo escuchar a un economista que sabe que te habla de economía y todo, cómo tendría que ser, pero esa economía es de laboratorio, esa economía es la teoría económica que tiene Asidero en la realidad que es aplicable, si vos también tenés conocimientos de las ciencias jurídicas, de la teoría de Estado, teoría de gobierno, y sos un político, ese es ser un político, que tiene conocimientos versátiles, que se asesora mucho y que es un estratega en la propuesta, en la retórica, como si lo es Sergio Massa, que no podía ser jamás subestimado. Empezó la era del masismo, ya no es contra el kirchnerismo, como dijo Milley, ya no es contra la casta kirchnerista, ya ahora él está con un relato anacrónico, ya terminó el kirchnerismo, ahora es el masismo, es el peronismo, es el justicialismo y es el foro de San Pablo, del que siempre se olvidan, que estructura ese marxismo cultural que él no quiere. Sergio Massa, ayer los viste a los dos, Milley tuvo que ponerse los lentes y leer un papel, un papelito, para hacer la retórica de la libertad, que es compartible, muy compartible, pero yo estoy analizando acá desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de la seducción o de lo mediático en una campaña electoral. Milley agotado en las redes sociales para jóvenes, fue una campaña muy de redes sociales, muy de internet, con una campaña mediática en los grandes medios, muy fustigado por operadores políticos también, que tienen cuota parte de culpa, al fustigar y a colocar a Milley en una posición de personaje peligroso, de profunda incertidumbre y de ser un salto al vacío. Milley no le costó mucho colaborar con eso, por su personalidad, por su impronta, su gestualidad y su agresividad para con muchas personas, inclusive para con Patricia Bullrich. Ahora, por supuesto, hizo lo obvio, recompuso el relato, fue moderador, tranquilizó el relato, salió a dar su saludo y su agradecimiento a todas sus bases militantes, a su equipo, al posible equipo de gobierno y de un mensaje de conciliación y de esperanza respecto a la propuesta libertaria, respecto a la propuesta liberal, tendría que decir, una propuesta liberal para Argentina, pero que tiene que reconciliarse con la propuesta republicana y democrática de gente experimentada políticamente como lo es la gente de Juntos por el Campo. Si bien tienen sus graves fracturas internas, son gente capacitada políticamente para conducir un país y corregirles lineamientos económicos. Eso se tendría que haber planteado, de algún modo lo insinuó, saludó a Frigerio, que obtuvo la gobernación, y también a Jorge Macri, que ganó en primera vuelta, tiene que ir a Balotage, por la ciudad de Buenos Aires, el primo de Mauricio Macri. Bueno, hizo un puente, tendió puentes de nuevo, después de que los rompió, que los dinamitó, y plantea evidentemente la necesidad de unirse conjuntos por el cambio. Yo creo que tendría que estar ya hoy reunido con Mauricio Macri y salir rápidamente a plantear una unidad electoral, una alianza electoral entre juntos por, no sé si juntos por el cambio, quizá más bien el sector del PRO, de los halcones, con él. Con esto les quiero decir que no va a reunir él, no va a captar los 23 puntos de los votos. Porque muchos de esos votos que son de radicales, de la Unión Cívica, hay cuatro movimientos ahí, los movimientos que pertenecen, que están liderados por Mauricio Macri, que los representaba Patricia Bullrich, y de pronto ciertos sectores vinculados a ellos, serían, con sus representantes, sus referentes, lo que apoyarían en esa alianza electoral a Javier Milei. No creo que el voto de la RETA, que la RETA tendrá otro apagón más, otro foco depresivo, porque esta es otra derrota para la RETA, dado que Patricia Bullrich lo nombraba, nada más y nada menos que jefe de gobierno, por lo tanto es otro apagón para una persona que tiene una línea más progresista, una línea muchísimo más moderada, no es muy liberal, que digamos, la RETA. Por lo tanto, ese voto se desperdiga. Y así pasó en esta primera vuelta. Patricia Bullrich no votó con todos los votos de la RETA. Votó el 18% que la votó a ella y un poco más. Ahora, de ese 18% va a tener que obtener muchísimo Milei para pegar una remontada, porque del 30% ¿cómo se despega a obtener 16, 17 puntos por lo menos para tener chance de ganar? Porque Massa tiene ya casi 37 puntos. Con Schiaretti ya debe estar hablando que tiene casi 7 puntos. Los votos de Schiaretti se van todos para Massa, prácticamente, es un hecho. Y de Bregman quizá algún punto rescate. Y de Juntos por el Cambio también. Y a su vez se agrega otro elemento ahora. Seguramente, en esta última vuelta, que ahora sí es por los porotos, este es el segundo tiempo de la final de la Libertadores, acá sí se juega todo el partido por el campeonato entero, seguramente 5 o 6 puntos más van a sumar de votantes. Seguramente ahí sí se llega a ese 81, 82% tan mentado para esta primera vuelta que quedó muy lejos, no quedó corto. La frazada corta, 75%, 74% votaron. Porque claro, el voto no es obligatorio para aquellos que tienen de 16 a 18 años y los mayores de 70 tampoco. Por lo tanto, hay una profunda deserción ahí, en esa franja etaria. No es poca cosa. De los 70 para arriba y de 16 a 18 que pueden votar, no votaron. Ahora se verá en este 19 de noviembre qué pasa. Vamos a una pausa, Ramón, y continuamos. Vamos de pronto a hacer algún pequeño análisis más respecto a este tema argentina. ¿Por qué? Porque repercute mucho en Uruguay y vamos a traer los efectos o vamos a analizar qué efectos políticos produce en Uruguay este resultado, el cual muy eventualmente nos daría como presidente de la Argentina, como dicen los argentinos, a Sergio Massa. Que si ustedes lo veían ayer, habló más de 40 minutos, más de 40, aparecía un editorial de Carlos Pañi, de 50 y pico de minutos, hablando él, libremente, espontáneamente, con una fluidez retórica realmente admirable. Por supuesto, el contenido reprobable. El contenido de esa retórica, maligno, reprobable, de atraso, populismo, socialismo mezclado con un capitalismo prebendario y un estado de planes que hoy tiene sometidos a 18 millones de argentinos. Que se vieron espantados con el discurso de la retórica mercantil, perdón, de mercado y economicista de Milley. Pero él habló casi 50 minutos sin mirar un papelito. En cambio, Milley tiene que leer un papelito. Y ni que hablar, Patricia Burrich, que no es seductora en su discurso, porque es una pésima retórica. No tiene capacidades retóricas para enfrentar a la población y seducirla. Además, no tiene capacidad argumentativa para hablar de todo esto que estamos hablando acá. Del estado de derecho, cómo hay que reconstruirlo, cómo hacer el gobierno, qué estrategias y tácticas más puntualmente describir el estado de situación y no estar con slogans, con consignas y abundar permanentemente como si fuera una militar hacia lo civil, siempre de la seguridad, la seguridad y la corrupción, la corrupción vinculada a la seguridad, pero también en un discurso pobre que no abundó en detalles respecto a toda esa secuencia histórica lamentable que tendría que haberla refrescado con mucha intensidad en esta campaña electoral y tampoco lo hizo. Muy bajo el nivel de la propuesta de las dos, digamos, de los dos movimientos que representan el cincuenta y cuatro y pico por ciento de los votos que quieren un cambio respecto a este oficialismo, las dos terceras partes del electorado que se vieron rehenes fracturadas en tres partes, con un Milley que ahora pretende unificarse, reconciliarse conjuntos por el cambio, después de decirles viejos meados y juntos por el cargo. No sé cómo harán una campaña de alianza, pero la tendrán que hacer. Vamos a una pausa. Buscamos, preguntamos, estudiamos, investigamos y publicamos.